Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la asistencia, por el tiempo. Les damos la bienvenida a la reunión de inicio. A la socialización del proyecto Construcción de la Nueva Sede de Escena en el municipio de Comercio Plata. Nos acompaña la entidad Contratante de Escena, Interventoría y Contratista y el Senado. Bueno, el objetivo de la reunión es socializar el proyecto de la Nueva Sede de Escena en el municipio de Comercio Plata en los aspectos técnico, social, ambiental y CISO. Los beneficios, pues la sede tendrá una cobertura general en la subregión del norte, en los municipios de Comercio Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe, en la subregión del norte de Escena, en los municipios de Amalfi y Yolombó. Además, en estos, la sede atenderá al municipio de Barbosa, ubicado en el norte del Valle de Aburrá, con una oferta académica de acuerdo con las dinámicas, necesidades y contexto de la zona. Los siguientes servicios son la formación titulada, formación complementaria, Sena Emprende Rural, CER, Emprendimiento CER y Agencia Pública de Empleo. Bueno, la idea en este momento es empezar a contarles y a socializarles por las diferentes áreas que cuenta o con las que cuenta el proyecto. Cada profesional les va a exponer cómo se está ejecutando el proceso constructivo. El objeto del contrato es la construcción de las obras civiles de la nueva sede de Sena, en el municipio de Comercio Plata del Departamento de la Sede. El proceso contractual, el contratista, es el consorcio Sena-GP, en plazos de seis meses, la fecha de inicio el 20 de diciembre del 2021, de interventoría, dice construir SAS, con un plazo de siete meses. Bueno, ahorita le doy paso a la profesional Jennifer, ella ya nos va a explicar la parte técnica del contrato. Bueno, muy buenos días. Vamos a explicar la parte técnica del proyecto, empezando por la ubicación del mismo. El proyecto de Sena estará ubicado a una cuadra del parque principal de Comercio Plata, a todo el frente de la caja rural o de la paroquia, donde antiguamente eran los bomberos del municipio. La descripción del proyecto. Desde los diseños arquitectónicos se propuso una construcción moderna de dos niveles, la cual contará con diferentes ambientes académicos, áreas de servicio, zonas de esparcimiento al aire libre y una plaza principal. Además, contará con una fuente de energía renovable propia, mediante paneles solares. Los ambientes académicos que contará esta sede en Sena, constan de estaciones de maderas, salas TICS, laboratorios de café, laboratorios lácteos, laboratorios de frutas y verduras, laboratorios de energías alternativas y agricultura de precisión. En el primer nivel, vamos a contar con laboratorios de talleres, áreas de servicios, se va a tener un co-working al aire libre y una plaza principal. Y en el segundo nivel, se contará también con laboratorios y talleres y con áreas de servicios. Bueno, el primer nivel, esta es la planta arquitectónica, la distribución que me tiene pensado. El primer nivel consta de 560,90 metros cuadrados y tendrá los siguientes espacios o áreas. Contará con una recepción, con talleres de madera, con la sala TICS, el café TICS, un café, un co-working interno, co-working externo, archivo y servicios complementarios. Cabe resaltar que hay espacios que no solo serán pensados en los estudiantes, sino que lo puedan utilizar las personas del municipio. La planta arquitectónica del segundo nivel cuenta con un área de 517,08 metros cuadrados y contará con un laboratorio de café, agroindustria, filtros sanitario, bienestar, agencia pública de empleo, enfermería, administración, oficina de profesores, energías alternativas de agricultura de precisión y servicios complementarios. Bueno, las actividades preliminares que se realizaron fueron el levantamiento antifranimétrico y el estudio de suelos. Asistió una comisión topográfica para realizar el levantamiento antifranimático del sitio. Se realizó la identificación de los puntos de percoración para la toma de cuatro muestras de suelos. Y se descargó la maquinaria y se aducó el sitio para iniciar las percoraciones el día 15 de julio de 2021. Bueno, las actividades en este momento que se están ejecutando en obra fueron las actividades preliminares, excavaciones generales del lote, se realizó la marcación con topografía de ejes para la localización de pilas y elementos estructurales, excavación de pilas para el sistema de cementación, armado y vacío de anillos de protección para la excavación de las pilas, vacío de pilas en concreto. Y en este momento se están realizando además las excavaciones de las pilas de fundación. Bueno, las actividades tenientes por ejecutar y las actividades que llevarán el proyecto a cabo son llenos y vacíos en concreto, muros en concreto, placas de contrapiso, losas y gasaderías en concreto. También escaleras en concreto, barrios de refuerzo, estructuras metálicas, mancoserías, divisiones y cielos, intermeabilizaciones, chapes, pisos, ójalos, carpintería metálica como misiones de las inoxidables, pasamanos, bloques, puertas metálicas y entalería. Se realizará toda la instalación de aparatos sanitarios y gilberías, instalaciones de redes eléctricas, instalaciones de aguas residuales. Se contará también con una red contra incendios, todas las redes eléctricas y comunicaciones. Habrá un sistema de detección de incendios, un circuito cerrado de cámaras, contará con sistema de alarma de control de acceso, sistema de energía solar fotovoltaica, equipos especiales como elevador y por último se realizará todo el tema del urbanismo y parcajismo. La programación de obra. El proyecto consta con una duración de seis meses, la fecha de inicio de las incendios de las actividades empezó el 13 de enero de 2022 y la fecha estimada entrega es para julio de 2022. El avance de obra a la fecha es del 8.95% contra un avance proclamado del 10%. Bueno, acá podemos observar algunas de las actividades que ya se han realizado. Se realizó la construcción y adecuación del campamento y unidades sanitarias para todos los trabajadores. Se realizó la demolición de la construcción que estaba existente, la demolición de concreto, de igual manera se realiza el cargue, el transporte y la botada de todos los mantenianos. Se adecuó pues el terreno para iniciar la construcción. Se iniciaron las excavaciones de las pilas, la instalación del acero de refuerzo y el vaciado de las minas. Y como les contaba, ya se inició también con las excavaciones de las pilas de fundación y se están realizando también los vaciados de isolado de limpieza. Bueno, dentro del componente social tenemos unas actividades preliminares. Antes de dar inicio a todo el proceso constructivo, se han realizado socializaciones en cuanto al proyecto. Realizamos actas de entorno y actas de vecindad. Las actas de entorno y las de vecindad se hacen a locales comerciales y viviendas que están alrededor de los colindantes de la obra. Y la reunión de inicio que estamos realizando en día de hoy. Durante todo el proceso constructivo tendremos dos visualizaciones puntuales. Estas son si tenemos algún daño, alguna suspensión de un servicio, sea de energía, sea de acueducto. Atención a PQR, tenemos unos canales de comunicación, contamos con una línea telefónica, un correo electrónico y el par. Ahorita les proyectamos la dirección que va a estar funcionando por el correo electrónico, pues obviamente siempre y en la línea telefónica. Atención presencial los días miércoles. Tenemos la instalación de la valla informativa del proyecto, está al ingreso del municipio. Hemos realizado o realizamos, perdón, 21 actas de vecindad, como les decía ahora, a locales comerciales y viviendas cercanas en la carrera 51 y en la calle 49. Tres actas de entorno, en la carrera 51 con calle 49 hasta la carrera 51 con calle 50, carrera 51 con calle 49 hasta la carrera 52, carrera 51 con calle 50 hasta la carrera 51 con calle 51. Para esta reunión tuvimos un proceso de divulgación por redes sociales en la instalación de 20 afiches en los lugares más representativos y donde hay más comunidad presente. Divulgación en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Bueno, para la veeduría del proyecto les agradecemos que siendo este el mecanismo que le permite a la comunidad de ejercicio y control y la vigilancia se acerquen a la personería y aquí tenemos también la línea telefónica para poder conformar la veeduría del proyecto. Bueno, me voy a dar paso a Cristina, ella ya nos va a contar. Para todos, muy buenos días. Para Epsena es bastante gratificante la construcción de esta nueva sede en el municipio de Gómez Plata. Gracias al alcalde también por estar presente en esta socialización y sabemos que este es un compromiso desde la presidencia de la República y también desde el nivel central del SENA en cabeza de nuestro elector general, Carlos Mario Estrada. Y bien oportuno que para esta zona, los municipios aledaños, los cuales va a tener injerencia esta sede en buena hora. Aparte de la socialización de la parte de infraestructura, es bien importante que la comunidad vaya tomando conciencia de lo que se viene, de que podamos hacer uso efectivo de todos los programas que tiene el SENA, desde la parte de emprendimiento, desde la parte de formación y todo el acompañamiento en productividad y máximo pues que estos planes de desarrollo de los actuales alcaldes van en torno a la economía naranja. Entonces, bienvenido a este proyecto, muchas gracias a la SUB y por supuesto pues al señor alcalde y a todo su equipo por acogernos. Bueno, buenos días para todos. Agradecemos la asistencia. Vamos a hablar en este momento del componente de seguridad y salud en el trabajo. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito la estructuración, acción conjunta con los trabajadores en la aplicación de las medidas de seguridad a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente. Bien, el cumplimiento del Sistema de Gestión se logra por medio de las inspecciones de seguridad que se realizan a diario durante la jornada laboral. Todos los días se generan observaciones. Entonces, esas observaciones se transmiten a los trabajadores y en conjunto tomamos medidas y acciones correctivas para que podamos aportar la seguridad, salud y vida de todos. Aquí podemos evidenciar algunas de las sesiones que se han hecho en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Se han hecho cerramientos y alimentaciones perimetrales con la tela sara verde a los alrededores del proyecto. Se adecuó a los campamentos y las provisionales para los trabajadores. Todos los días al ingresar y al finalizar la jornada se tiene un protocolo de bioseguridad. Entonces, se toma la temperatura, se hace un proceso de desinfección, se toman los signos vitales y se lleva pues un registro diario de eso. También suministramos, inspeccionamos y damos la reposición de los elementos de protección personal a todos los trabajadores. Ellos deben estar con los elementos de protección personal certificados y en buen estado al momento de realizar todas sus actividades. Se realizan charlas diarias, calistenias y pausas activas al inicio de la jornada. También se instala señalización a todo el perímetro de la obra para que ellos estén atentos y al igual los visitantes que van a la obra. También se adecuaron unidades sanitarias y lavamanos para el uso de ellos. Se demarcan y se señalizan las áreas de trabajo, principalmente cuando son áreas que pueden causar accidentes o incidentes. Tenemos elementos que se utilizan ante emergencias como camillas, escintores, botiquines. Igual en la cartelera que tenemos en el campamento, tenemos los números a los cuales en caso de emergencia se podamos comunicar. Tenemos la cartelera informativa donde se divulgan los números de emergencia, las políticas y todo evento que vaya a suceder y que trae interés para los trabajadores. También al inicio de los trabajadores al proyecto se hacen inducciones de seguridad y salón en el trabajo, donde se les informan cuáles son las normas, las políticas y cuáles son las reglas que deben de cumplir. También se realizan listas de chequeos a las máquinas, herramientas y equipos, igual que los permisos de trabajo con los colaboradores. Antes de iniciar cualquier actividad, se hace una revisión y una inspección al lugar de trabajo. También en el proyecto contamos con un componente ambiental. Este se encarga más que todo de mitigar los impactos ambientales generados por la construcción. Socializar, informar y capacitar al personal de obra para garantizar un óptimo manejo ambiental del proyecto. Uso y almacenamiento adecuado de los materiales y residuos óleos. Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos. Manejo de residuos de excavación, prevención en la contaminación de agua y medidas para el ahorro y consumo de agua. Entonces acá podemos evidenciar qué se ha aplicado en la obra frente al componente ambiental. Hemos instalado protección en las redes de saneamiento con costales de fibra, que nos sirvan para evitar las obstrucciones con los desechos o incluso con los materiales de la obra. Se instaló también un punto ecológico para la correcta disposición según la resolución 2184, que cuenta con tres canecas, que serían la verde, la blanca y la negra. Igual, no solo serían las canecas, sino también la bolsita, para que cuando se vaya el carro de basura, cuando vaya a ser la disposición, pueda diferenciar de qué es lo que, cuáles son los residuos que contienen cada una. Tenemos una jornada de orden y aseo, al inicio, durante y al finalizar la jornada. También almacenamos adecuadamente los materiales que llegan a la obra y realizamos el correcto cumplimiento del material de plaza para evitar la dispersión de partículas. Bueno, este es un registro de cómo va a quedar la desmantelación. Perdón. Ah, perdón. ¿Cómo va a quedar la desmantelación? Café y zona común, que también la puede disfrutar la gente de la zona. La circulación. La circulación. Café y zona común exterior. La sala TIC. También va a estar disponible a toda la comunidad. La sala TIC. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos finalizadas la presentación, entonces abrimos el espacio para preguntas. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Como dice el señor alcalde, es muy importante la reunión por medio de radio, ¿por qué? Porque no soy de Tampo. Y mucha gente le queda muy difícil y salir. Entonces allá nos enteramos por medio del programa, nos gustan mucho, lo escuchamos y también decir lo que dice el alcalde. Hay palabritas que la gente en campo no la entiende, especificadas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces muchísimas gracias a todos, gracias por la asistencia y por la participación.